Antes de comenzar con el video quiero decirles que ya se pueden suscribir a mi canal secundario llamado Super Misterios, en ese canal vas a encontrar todo tipo de videos relacionados con los misterios, además hay 15 videos diferentes de los cuales ya puedes disfrutar, te voy a dejar en un comentario fijado el link del canal de Super Misterios para que vayas y te suscribas, recuerda que es totalmente gratis, muchas gracias y ahora si continuamos con el video. Siempre en las películas nos muestran a Jesucristo como un ser humano carismático, agradable y bueno, pero que pasaría si en este mismo momento te revelo que la Biblia te está mintiendo al decirte que Jesús era el Hijo de Dios, se descubrió una carta de hace 2000 años de antigüedad de un supuesto hombre que conoció a Cristo, este hombre no era uno de sus discípulos pero si alguien que lo conoció, esta carta era muy reveladora, pues contaba la supuesta y verdadera historia de Jesús, en esta carta se revela que Jesús en realidad no era tan semejante a un humano normal, la carta asegura que Jesús tenía la piel de color verde, con ojos rojos y una boca de color negro, esta fotografía demuestra como sería Jesucristo, de hecho Jesús tuvo una infancia perturbadora, ya que de niño los otros niños no se le querían acercar porque Jesús les daba miedo y asco, esto causaba que Jesús lloraba todas las noches en su habitación, pero un día en aquella casa pobre sus padres José y María le dijeron que él tenía ese color de piel porque era Dios, sus padres José y María que en realidad no tuvieron contacto con ningún ángel, ni mucho menos para que naciera Jesús, sino que ellos dos tuvieron a Jesús reproduciéndose naturalmente, esta idea quedó totalmente grabada en Jesús y desde entonces se paseaba por los pueblos diciendo que él era el hijo de Dios y justamente esta idea de creerse Dios y el trauma de su extraña apariencia lo hicieron tener problemas mentales y creerse Dios, de hecho Jesús convenció a sus seguidores diciéndoles que él era Dios, que por eso tenía la piel verde y no era humano por lo mismo y así fue como mucha gente cayó en su engaño, nunca se sabrá por qué Jesús nació con piel verde y ojos rojos, pero la supuesta explicación para esto es que Jesús nació con una especie de mutación en su aspecto que le dio ese color y apariencia y esto quiere decir que Jesús era un mutante humano, ya que él no sólo poseía una apariencia muy diferente, sino que también Jesús poseía una estatura muy superior al del humano normal, ya que él media más de un metro 95 de altura, lo que provocaba que fuera temido por los israelitas y los romanos y también eso explicaría por qué los mismos fariseos y sumos sacerdotes lo confundían diciendo que era un demonio, pero déjame en la caja de comentarios qué opinas sobre esta siniestra verdad sobre Jesús, recuerda que tu opinión es muy importante, coméntame en la caja de comentarios. Gracias. 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 Gracias.